Presentamos el nuevo proyector portátil inalámbrico de alta definición PowerLight U42 Plus de Epson. Ideal para tu negocio o para disfrutar del cine en tu casa. Podrás disfrutar tus contenidos en un gran tamaño de pantalla de más de 100 pulgadas. Con 3,600 lúmenes en color y 3,600 lúmenes en blanco, dale a tu audiencia siempre una experiencia natural al ver tus contenidos con colores vibrantes gracias a la tecnología 3 LCD de Epson. Con entradas USB, HDMI y otras, siempre puedes conectar tu proyector a todo tipo de dispositivo. Con la característica Split Screen, ya no habrá problemas en qué pueden ver juntos en casa. En la oficina podrás tener una presentación y videoconferencia simultánea. Con la lámpara de larga vida de hasta 10,000 horas, ten miles de reuniones y ve todos los programas que quieras. La resolución WUXGA te deja compartir tus presentaciones o contenidos en Full HD con la mejor calidad posible. Es fácil de operar con corrección trapezoidal y otras operaciones de manera simple. Mantén tu negocio y hogar con lo último en tecnología con el proyector portátil e inalámbrico PowerLight U42 Plus de Epson. Epson, exceed your vision.